Música Muy buenas noches a los pastores de la iglesia en el lugar santísimo Los pastores que los conozco hace muchos años Deseándoles que la bendición de Dios siempre los acompañe Los ayude, los prospere cada día Y que Dios sea bendiciéndoles, pastoreando esa iglesia En la cual hay un rebaño muy importante, muy interesante en las manos de nuestro Dios Así que pastores, Dios me los bendiga grandemente Y en esta noche tenemos un texto muy hermoso, muy conocido Que dice la palabra del Señor, la sal de la tierra Vosotros sois la sal de la tierra Pero la sal, si la sal se esvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres La bendición de Dios Desde el momento en que nos convertimos O recibimos al Salvador Como el Salvador personal Ha llegado a ser algo muy importante en nuestras vidas Y por eso hablamos de la bendición del Todopoderoso Tal vez usted Ha gustado un poquito de miel Muy rica Muy sabrosa Muy deliciosa Esa miel Endulza nuestro paladar Endulza nuestra vida Lo que quiero mencionar con la dulzura de la miel Es que el cristiano debe ser una miel Puesta en las manos del Señor Para bendecir a su familia Para bendecir al compañero de trabajo Para bendecir a aquella persona que está a su lado En la universidad o en el colegio Donde nosotros tenemos la medicina Y la medicina es una bendición a nuestra alma En la cual nos está hablando Que nosotros somos la sal de la tierra Esa sal importantísima en la mano de nuestro Dios Que Dios nos use cada día La sal es valiosa La sal da sabor La sal protege de la corrupción de los alimentos Y aún espiritualmente protege la sal del Señor La sabiduría y el entendimiento que Dios nos da Protege nuestra manera de vivir Protege nuestra manera de andar Y por eso cada creyente Juntamente con la iglesia Debemos ser personas de ejemplo En este mundo lleno de problemas Lleno de circunstancias en las cuales estamos viviendo Y por eso es que nosotros tenemos que resistir Toda decaencia espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Esa moral, esa corrupción dentro de la sociedad Que mina al joven Mina al niño Mina al adulto Mina a toda la sociedad Pero el Espíritu Santo es la persona encargada De corregir Instruir al creyente Dale la fortaleza Dale la bendición Dale ese valor importantísimo Que tiene cada cristiano Y por eso nosotros como cristianos Como una sociedad Que hemos podido pagar un precio Tal vez por haber aceptado a Cristo como el Salvador Pero no me arrepiento O no nos arrepentimos Sino que siempre estamos dando gracias al Señor Porque hubo alguien que pagó el precio por nosotros Y por eso nosotros gracias a Dios Hemos podido alcanzar la bendición Esa bendición del Todopoderoso Según acá de lo que nos habla Mateo Que la sal es muy importante La sal es muy importante en una cocina La sal es muy importante en todas partes En un restaurante Y donde estamos ahí podemos ver que la corrupción Es limpiada Es limpiada por el poder del Espíritu Santo De todos los cristianos Son aquellas personas Que llenas del Espíritu Santo Pueden andar Dar testimonio de la gloria de Dios Y pisotear el pecado en el nombre de Jesús Así como Cristo llevó todas nuestras cargas Todas nuestras debilidades A la cruz del Calvario El cristiano tibio Dios lo hace a un lado Pero el cristiano fuerte La familia fuerte Es aquella familia que se pone en las manos del Señor Porque tiene valores Y dentro de esos valores Dentro de una sociedad limpia Podemos ver que la gloria de Dios Que el poder del Espíritu Santo Anhela, busca Y la bendición de Dios Está sobre esa vida Sobre ese niño Sobre ese joven Sobre ese adulto Sobre esa familia Donde vemos la bendición de Dios Donde la corrupción ha salido Donde el pecado ha salido En el nombre de Jesús Y hemos resistido El poder del mundo Y ahora podemos decir Somos libres Somos libres en Cristo Jesús Porque somos personas diferentes Personas lavadas Personas limpiadas Por el poder del Espíritu Santo Esa sal que es su fe Debe ser útil en las manos Para llevar el mensaje A otras personas A los amigos que nos ven O que nos escuchan A través de esta plataforma Puedan ver que la gloria de Dios Y el poder del Espíritu Santo Los está bendiciendo Los está ayudando Los está sacando adelante Y ver que el amor de Dios Es grande y poderoso Que Dios ama Como dice la palabra del Señor El sol sale para todos Para pobres, ricos Enlutados o no enlutados El sol sale para todos Así es Cristo Ha salido el sol Definitivo para cada uno de nosotros Muchas gracias Que Dios me los bendiga Dios me los guarde Esta sociedad en que estamos viviendo Sea saturada por la bendición Del Todopoderoso Y Dios me los bendiga Y muchas bendiciones para todos Gracias 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 Gracias